¿Qué es la situación que se está viviendo? Y como prioridad principal en este país tenemos no solamente la salud, la educación, transporte y todo, porque de verdad ahorita Venezuela se ha vuelto un colapso y prácticamente ahorita lo que están sufriendo ahorita más que todo son las personas de tercera edad y los niños. Realmente están en las peores condiciones en la historia de Mérida. Yo creo que no hay palabras para considerar la situación hospitalaria en la ciudad de Mérida y a nivel nacional. Yo creo que el gobierno nacional tiene que abocarse a emergencia total para el sistema de salud de nuestra región. Bueno, yo le hago un llamado al gobierno regional y nacional que se aboque a emergencia total para la salud en Venezuela ahorita y actualmente. Nuestro sistema de salud, nuestro sistema que nos protege, pues, realmente carecemos de ellos, carecemos de ellos. Nada de insumos, el mismo personal, por razones ya obvias. Han emigrado, si se quiere, y a prestar sus servicios en otras partes, pero mira, lamentablemente Mérida está en estado de coma. Casi nunca voy para allá, pero lo que he oído es que está caótico. Falta de todo. Medicina, doctores, enfermeros, de todo. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo reflejado en la encuesta. Tenemos serios problemas de insumos, tenemos serios problemas de personal, tenemos serios problemas de mantenimiento. Y lo que pasa es que, bueno, tenemos apenas un año y medio para reconstruir el hospital luego de seis años de destrucción.